Como parte del proyecto, Fábrica de Sueños, la cadena Televisa prepara nuevas versiones de sus telenovelas más famosas, y una de ellas será, La Usurpadora, que en 1998 catapultó a la fama a Gaby Spanik. La actriz de origen venezolano apareció en una conferencia de prensa donde le cuestionaron si considera que la nueva versión superará a la que ella protagonizó. Pero sus palabras fueron contundentes al establecer que ningún esfuerzo podrá lograr el éxito que ella alcanzó. Trataron de hacerla en Colombia y creo que no funcionó, entonces esta ya sería la segunda versión o la tercera, no me acuerdo. Primero envió buenos deseos a Sandra Echeverría, la protagonista de la telenovela que producirá Carmen Armendariz. Yo a Sandra la quiero muchísimo, me parece una mujer, aparte de guapa, excelente actriz. De esos talentos jóvenes que están demostrando con talento sus acciones como mujer, como actriz, como persona. De verdad que le deseo muchísimo éxito y que Dios la bendiga en ese proyecto. Reflexionó que la nueva versión solo compartirá el título con su éxito, pues se enteró que la historia original será adaptada y reducida a unos cuantos capítulos, contrario a los más de 100 que ella trabajó. Además, Spanik consideró que actualmente hay mucha oferta de contenidos y es más difícil competir hoy en día. Está mucho más difícil competir hoy en día para tener un rating de una magnitud como lo tuvo la usurpadora, que cerró con 50 puntos de rating. Entonces es un antes y un después. Dudo mucho que vayan a tener el éxito de la usurpadora. Por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, 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 no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado, sentenció Gaby Spanik. Su mensaje fue visto por Sandra Echeverría, y a través de Twitter le agradeció los buenos deseos. Muchas gracias mi querida y preciosa Gaby Spanik. Nunca nos olvidaremos del trabajo tan impecable que tú hiciste. Es un honor hacer esta nueva versión de estos dos grandes personajes, mil gracias por tus buenos deseos. Eres recordada todos los días, escribió. La actriz ha dicho que su interpretación será muy diferente a lo hecho por Gaby Spanik, por el simple hecho de que era muy pequeña y no recuerda nada de su actuación. No me acuerdo, de la usurpadora, yo estaba muy chiquita. Me acuerdo de haberla visto, que era hermosa, que fue un hit pero no recordaba ni siquiera la historia. Pero mejor, así hago mi versión. No imito a nadie, dijo ante los medios. La historia de la usurpadora se trata de un par de mujeres gemelas, Paola Bracho y Paulina Martínez, gemelas separadas al nacer y que llevan vidas paralelas. Por un lado, Paola está casada con un acaudalado hombre, en la nueva versión, el presidente del país, pero que frecuentemente se da a escapadas con sus amantes. Por su parte, Paulina creció de manera humilde. Un día ambas se encuentran, y Paola decide utilizar a su hermana para que ocupe su lugar mientras ella se fuga. Los problemas se desencadenan cuando su marido se enamora de la gemela equivocada. Let's block a this, why?